¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, mientras me voy poniendo el delantal, te cuento que vamos a comenzar a preparar nuestras pinturas paso a paso, nuestros acrílicos fluidos en un paso a paso detallado. Porque tengo muchas consultas, aún después de 100 videos, más de 100 videos, tengo todavía consultas sobre cómo se preparan las pinturas, sobre las cantidades específicas, si hay que agregarle agua, cuánto medio, un cuánto acrílico. Entonces, ahora bajamos la cámara y te muestro paso a paso cómo preparo los colores. Así que hoy es un paso a paso de cómo preparar nuestras pinturas. Bueno, fíjate los materiales que tengo aquí en la mesa. Tengo agua, ¿sí? Que todavía no sé si voy a usar o no. Tengo algunos colores de acrílicos en estos potes bien grandes, como borrabino, tierra siena natural, fucsia, por ponerte algunos ejemplos, pero todos los colores se preparan de la misma manera. Tengo el medium para purín, que vos sabés que yo uso este medium en todos mis trabajos, y muchas veces me preguntan cómo hacerlo casero. Mi recomendación es hacerlo con el adhesivo para decoupage. Fíjate, este es el de Eterna. Adhesivo y barniz para decoupage flexible. Porque la consistencia de la cola vinílica, que es lo que se usa también en esta técnica, para mi gusto es bastante espesa. Tenemos que agregarle mucha cantidad de agua a la cola vinílica para lograr la consistencia que tiene el medium. Que fíjate, que es bien, bien fluido. Entonces, ¿qué pasa? Al agregarle mucha cantidad de agua, cuando esa pintura comienza a secar, es cuando puede ocurrir el craquelado, que no queremos generalmente en nuestros trabajos. El adhesivo para decoupage, fíjate que lo voy a abrir, y te voy a mostrar la consistencia que tiene. Mira. Es bastante más fluido que, por ahí porque es blanco no se ve bien, pero es mucho más fluido que la cola vinílica. Entonces, necesita mucha menos cantidad de agua. Entonces, si vas a usar algo que no sea el medium, que sea un adhesivo para decoupage. No recomiendo yo, por mi experiencia, la cola vinílica. Por supuesto que si no tenés, y si tenés cola vinílica, la podés usar y agregarle agua hasta lograr la fluidez que tiene este medium. ¿Qué te puedo recomendar yo? Que muchas veces decimos es caro el medium comprado, pero si vas a comparar con la cola vinílica, tampoco es que sea mucho más económico. Y digamos que este medium te garantiza que el resultado va a ser el óptimo. Que el secado va a ser el adecuado en el tiempo que corresponde. Y que la fluidez que vas a lograr en los acrílicos, la realidad es que este medium está formulado para estos acrílicos. Entonces, sí o sí, va a conjugarse estos dos productos perfectamente. Sin necesidad de revolver tanto tiempo. Entonces, te voy a mostrar ahora, paso a paso, cómo vamos a preparar nuestras pinturas. Acá tengo tres vasitos. Lo que voy a usar, entonces, es una cuchara para medir las cantidades. Puedes usar una cuchara más grande, una cuchara más pequeña, de acuerdo a la cantidad de pintura que vos quieras preparar. La proporción que yo uso son tres partes de acrílico y dos de medium. Entonces, lo voy a preparar de la siguiente manera. Mira, fíjate mi acrílico color fucsia. Fíjate la consistencia que tiene. Y vamos a empezar a colocar, entonces, tres cucharadas de acrílico y dos de medium en cada uno de estos colores. Bueno, entonces vamos a colocar una, dos, tres cucharadas de este fucsia. Vamos a colocar dos de medium. Acuérdate que para cada color usamos vasitos limpios y cucharitas limpias. Después podemos reutilizar, dejar secar, no es necesario que siempre estemos cambiando, pero en este momento vamos a usar todo bien limpio. Voy a usar un medium que yo ya tengo empezado. Entonces, le voy a colocar dos cucharaditas. Y ahí voy a empezar a revolver y a observar bien la consistencia de esta pintura. Tengo que revolver bien para integrar estos dos productos y también tengo que chequear la consistencia. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que alguno de los colores venga un poquito más fluido. No todos los colores tienen la misma fluidez y, por supuesto, no todas las marcas. Entonces, fíjate. A ver si se puede ver bien ahí. Así me parece que se ve. La consistencia es un hilo continuo que no se corta. La pintura queda bien elástica, viene como esponjosa, digo yo. Y ahí tenemos el punto exacto de nuestros acrílicos fluidos. Entonces, vamos a preparar otros dos colores de la misma manera. Vamos a preparar este borrabino. Todos estos pedacitos que no caigan nada dentro de nuestro vaso. Si ves pintura seca, pintura en grumos, eso no. Porque luego se nota. Entonces, tengo tres cucharaditas. Vamos a poner dos del medio. Y comienzo a revólver. Fíjate que al revólver vamos generando burbujitas que son las que luego tenemos que disolver con nuestro soplete. ¿Qué pasa cuando nuestras pinturas tienen distintas densidades entre una y otra? Con la práctica te vas a dar cuenta que a veces hay una que te queda un poquito más ligera. Por ejemplo, yo noto que esta está más fluida. que esta. Porque ya desde el pote notaba que este color está un poquito más espeso. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un poquito más de medium o apenas unas gotitas de agua. Yo en este caso le voy a agregar un poquito más de medium. No soy muy amiga de agregarle agua. A veces solamente si utilizo base acrílica. Media cucharadita más le voy a agregar de medium. ¿Por qué no quiero usar agua? Porque la idea de los acrílicos fluidos es que se sequen lo más lentamente posible. Si la pintura tiene agua se va a secar más rápido y eso lleva a que pueda craquelarse. Entonces, lo ideal es que se sequen lo más lentamente posible mis colores sobre la tela. Así que, mientras menos agua, mejor. Hay algunos artistas que utilizan solamente agua que no utilizan medium. Pero bueno, no es lo que a mí me ha resultado. No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta una pintura más cubritiva y a veces puede pasar que si las pinturas tienen distinta densidad se formen algunas células sin necesidad de silicona. Cuando variamos un poquito la consistencia de la pintura, de los colores, puede ser que se formen algunas células que no son iguales a las que tenemos cuando usamos silicona, pero que también quedan lindas. Como por ejemplo en uno que yo hice que eran unos dípticos utilizando color gris de paint y color fucsia. Ahí se formaron un montón de células sin silicona y probablemente haya sido porque tenía alguno de los colores un poquito más fluido. Esta pintura desde ya la veo que está un poco más espesa. A veces nuestros potes quedan abiertos y comienzan a secarse un poquito cambia un poquito la consistencia entonces eso puede influir también a la hora de prepararlos. No es que yo no quiera dar las proporciones exactas es que depende de las marcas depende de los colores depende de qué medium estemos utilizando y bueno no te puedo dar exacto porque a veces hay colores como ya te digo que vienen un poquito más fluidos nos pasó hace poquito en un seminario que un color amarillo amarillo dorado me parece que era que era bastante más fluido que los otros entonces le agregamos menos medium este como yo ya lo estoy viendo más espeso le agregue un poquito más que dos cucharaditas y tengo ahí un poco es probable que se lo agregue también y si le voy a agregar agua en gotitas o con un gotero o con algún envase que tenga un piquito y que sea más fácil de dosificar o con la cucharita directamente porque no quiero una pintura muy líquida y todavía me parece que le voy a poner un poquito más entonces como regla general tres partes de pintura y dos de medium si tenemos alguna pintura un poquito más espesa o más líquida variamos entonces es la proporción del medium revuelvo muy bien para integrar pero ves que con este medium es muy fácil y lleva mucho menos tiempo llevar la pintura a esta consistencia fíjate y lo continuo bien fluida ves que el hilo no se corta y nos permite realizar de aquí en más cualquier técnica que nosotros querramos si se entendió entonces tengo mis tres colores preparados con los que voy a trabajar y ahora es el momento si quiero de agregarle la silicona en esta cantidad de pintura que yo preparé fíjate que es un vasito bien pequeño una gotita en cada color sería suficiente o puedo poner dos gotitas en un color no hace falta que le ponga todos porque es muy potente esta silicona así que bueno espero que te haya gustado este paso a paso de la preparación de nuestras pinturas porque es un tema que la verdad que lo habían pedido muchas veces muchas consultas y espero que con este paso a paso bien detallado que es un poco mejor explicado mejor iluminado con mejor sonido que en mi primer video te sirva para trabajar de ahora en más con nuestros acrílicos fluidos muchas gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene ya para usar estas pinturas en uno de nuestros trabajos chau chau chau